Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Swan, Fernando Quiroz, Manuel Omelas Vidal, Roberto Penuela, Ignacio Cortés, por sus donaciones en Superchats y por sus donaciones por Paypal, respectivamente. También, un agradecimiento a los miembros del canal Nicolás, Agustín Villalba, Nate Olive, Belén Roque, Chris Underwater, Jesús Daniel, Francisco Domínguez, Najika Elum, Agustín Reyes y Virch135. Recuerda que si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos. De igual manera, si no tienes la posibilidad de hacerlo, también puedes ayudarnos dándole clic en las publicidades que aparecen al inicio o durante los videos. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 6 Recuerdos a la orilla del lago Al lado del otro extremo de la puerta, que llevaba al depósito, estaba la niebla brumosa del mundo exterior. Incluso luego de descender tan profundo una y otra vez bajo la tierra, de algún modo estaba de vuelta al nivel del suelo. Si esto era una ilusión, entonces al mundo existía solo en la física del sueño, de tal forma que algo como esto no sería nada extraño. Si este, en cambio, era la realidad, entonces algo en el extraño fenómeno que afectaba a Silent Hill debía estar distorsionando las leyes del espacio. De cualquier modo, James estaba aliviado por estar libre de aquel laberinto infernal. Pero el hecho de que hubiera matado a otro ser humano permanecía inalterable. Aquellos recuerdos permanecían viendo a Eddie morir ante sus ojos y sabiendo que todo había sido su culpa. Estaba más brillante afuera. Podía ver que el depósito estaba ubicado en la ribera del lago Toluca, justo al lado de un gran muelle. Usado mayormente para transportar alimentos. Desde donde estaba podía incluso ver la sociedad histórica de Silent Hill. James caminó por el muelle. Las tablas de madera crujían bajo sus pies, y en su corazón sentía un insoportable vacío. Tomando un pequeño bote de remos, partió a través del lago. Mary. El nombre dejó sus labios como una delicada brisa de invierno. Su destino era solo ligeramente visible en la orilla opuesta. El Hotel Lakeview. Si solo hubiera podido llenar su cabeza con recuerdos agradables de aquel lugar, tal vez sería suficiente para contener la oscuridad que acechaba en su cabeza. Mientras continuaba remando, mirando intensamente a través de la niebla, James no podía sacar de su mente la sensación de que sus manos estaban sujetando los remos. Aquellas manos estaban manchadas con sangre. Aquellas manos habían tomado la vida de otro ser humano. Algo salpicaba contra la superficie del lago por el rabillo del ojo. James podía ver las incontables manos pálidas alzándolo desde abajo de las olas. Además, rodeaban el bote, esperando la oportunidad de arrastrarlo al fondo del lago. —¡Ven aquí! ¡Ven aquí! —le señalaban. Una invitación para traer a James hacia el abismo. Él trató desesperadamente de no mirarlas, manteniendo su mirada fija firmemente en dirección al hotel. Era su faro que lo guiaba lejos de la tentación. James sabía que se miraba lejos por tan solo un momento, se encontraría a sí mismo ahogado en esas oscuras aguas turbias. La cortina de niebla estaba retrocediendo, y el expendido hotel emergió lentamente, resplandecía por el blanco paisaje iluminado por la luz de los hermosos recuerdos. James remó más fuerte. Con su atmósfera tan elegante y refinada como una mujer de la aristocracia, el Hotel Lakeview no había cambiado en lo más mínimo. James sufrió los escalones de piedra del puerto hasta el jardín, dispersas entre un césped vívido e intenso humedecido por la niebla. Habían varias fuentes de piedra, justo como cuando Mary y James habían caminado de la mano a través de este jardín, hacia todos esos años. Ahora James caminaba hacia la entrada solo. Sintió su corazón latir sin control y en su pecho. Iba a encontrarse de nuevo con Mary muy pronto. Sin embargo, estaba lleno de incertidumbre. ¿Qué tal que ella no estaba ahí? El miedo que la aplastante decepción estaba ya comenzando a arruinar su ánimo. Con estos sentimientos encontrados, se adentró en la recepción. La única cosa que saludó a James fue el rayo de su linterna reflejada en una brillante lámpara. Buscó en la más lejana y oscura esquina del salón, pero no encontró señales de empleados ni huéspedes. No había nada más que una oscuridad espesa. ¿Qué era eso? Algo captó la atención de James por una fracción de segundo mientras alumbró con su linterna alrededor del cuarto. Miró nuevamente. En la pared justo dentro de la entrada había una placa que representaba un hotel. Un mapa. Había un mensaje escrito en la placa, junto con un círculo dibujado sobre el cuarto 312. Esperándote, decía. Aunque la letra parecía familiar, no podía estar seguro. Pero las delicadas y suaves letras eran un rasgo típico del estilo de Mary. Tenía que ser un mensaje de ella. James estaba seguro de eso. Mary realmente estaba viva y estaba esperándolo aquí. Ahora que lo pensaba, recordaba que del cuarto 312 era el mismo cuarto en el que los dos habían llegado antes. James fue al fondo del vestíbulo y subió corriendo a las escaleras hacia el tercer piso. Caminó junto a la hilera de las puertas. 310, 311, 312. Resistiendo la ansiedad de precipitarse al interior, James se tomó un momento para arreglárselas. Se pasó los dedos por su desaliñado cabello, sacudió la mugre y polvo de su ropa y limpió el fango de sus zapatos con pañuelos. No podía hacer mucho con su chaqueta y pantalones, ya que estaban gastados y empapados de sudor debido a su travesía. Pero al menos ahora podía estar un poco más presentable cuando se presentara frente a Mary. Con un puño fuertemente cerrado, titubeante, golpeó la puerta. —¿Mary? —¡Soy yo, James! Esperó en un incómodo silencio. No hubo respuesta. Temiendo lo peor, golpeó más fuerte. La puerta permaneció firmemente cerrada. —Debería de haber salido —dijo James mientras se tranquilizaba a sí mismo. —Sí, eso. Después de todo, probablemente ni siquiera sabe que estoy aquí en este momento. Entonces no va a estar sentada en su cuarto esperándome. Después de tomarse un momento para reorganizarse, se devolvió abajo por las escaleras y regresó al vestíbulo. Tal vez dejó una carta dirigida a él en el escritorio de la recepción. Si había escrito un mensaje en el mapa al frente de la puerta, seguramente había dejado una carta en el escritorio de enfrente también. Igual que antes, ni una sola alma estaba en el oscuro vestíbulo. Era casi como si el hotel hubiera sido cerrado, pero parecía lejos de estar abandonado. Había pequeñas señas de actividad humana recientes por todos lados. La alfombra estaba inmaculada. No había ni siquiera una mota de polvo en ningún lado. Incluso había un vaso medio vacío de café en una mesa de la cafetería. Como lo había sospechado, había una nota para James dejada en el mostrador de enfrente. —Señor James Sunderland, la cinta de video que olvidó está aquí. Está guardada en la oficina del primer piso. Supuso que podían ser instrucciones de Mary. Tal vez era algo que había olvidado durante su estadio años atrás. No podía pensar en nada más. Parecía ver una oficina en el otro lado del mostrador de la recepción. Como nadie venía al tocar la campana, tenía que ir a buscarlo él mismo. Encontró la cinta puesta encima de su escritorio. Como tuvo la oportunidad, también tomó prestada la llave de la habitación 312, de la caja de llaves, planeando esperar en el cuarto a que regresara Mary. Mientras regresaba a las escaleras, James pensó que no podía oír una débil melodía vagando por el salón. Parecía provenir del restaurante al otro lado del vestíbulo. —¿Un piano? Escuchó cuidadosamente. Pensó que el intérprete era demasiado terrible, pero era definitivamente el sonido de un piano. James sintió una repentina punzada de dolor. Creyó que ella no se encontraba muy bien. Mary adoraba tocar el piano. —¿Podría ser que Mary estuviera tocando ahora mismo? Su corazón latía rápidamente. Se apresuró al restaurante, solo para encontrar a una pequeña niña encaramarada, en una silla y apretando alegremente las teclas. Era Laura. Notando a James, Laura lo miró por encima del piano con una sonrisa. —¿Estás enojado? Creíste que era Mary, ¿no es cierto? —Sí. Sí. James estaba a perplejo, decepcionado como estaba de que no fuera Mary. No sabía cómo reaccionar, que esta... esta inesperada novedad. Laura saltó de la silla y se aprobó junto a James. —¿Estás aquí para ver a Mary también? —Es por eso que tú estás aquí, Laura. —¿Dónde está ella, lo sabes? James se congeló con una expresión estupuefacta. Ella estaba preguntándole dónde estaba Mary. ¿No había sido esta la razón por la que había estado persiguiendo a Laura por todos lados en primer lugar? —Espera. ¿Quieres decir que tú tampoco lo sabes? Laura negó con la cabeza. —No. Todo lo que sé es que ella supuestamente estaba en algún lugar de este pueblo. Pero ya estoy muy cansada. Mis piernas están todas entumecidas y se sienten como si hubiera buscado toda una eternidad. —¿Y qué te hace pensar que ella está en este pueblo? —¿Por qué me lo dijo su carta? —¿Qué carta? —La que me dio Mary. —¿Quieres ver? —Sí, claro que sí. Por favor, déjame leerla. —Bien. —¿Qué debo hacer? —dijo ella con una risita. —Míratelo, ruego. —Por favor, solamente déjame verla. —Laura, desconcertada viendo a un adulto rogar tan humildemente, finalmente se rindió. Traviesa como era, sabía que iba a ceder. Las bromas y juegos eran divertidos, pero ella no se atrevería a pasar el punto que haría enojar seriamente a un adulto con ella. Sacó la carta del bolsillo de su falda. Estaba metida dentro de un sobre muy blanco con... Para Laura. Descrito en él. —Está bien que tú la leas. Solo no le cuentes a Rachel, ¿de acuerdo? —¿Y quién es Rachel? —Ella es nuestra enfermera. La tomé de su casillero. —Bien, entonces tú estuviste en el mismo hospital que Mary. James, desobló el papel. —Mi querida Laura, te estoy dejando esta carta con Rachel para que te la entregue cuando me haya ido. Estoy muy lejos ahora, en un lugar hermoso y tranquilo. Por favor, perdóname por no decirte adiós antes de partir. No seas tan dura con las hermanas. —¿Y Laura? —¿Sobre James? Sé que lo odias porque crees que él es... Bueno, que él no es bueno conmigo. Pero por favor, dale una oportunidad. Es cierto que él puede ser un poco osco a veces. Y a veces tampoco se ríe. Pero en el fondo es realmente una buena persona. —Laura, te quiero como si fueras mi propia hija. Si las cosas hubieran sido diferentes, yo te hubiera adoptado sin pensarlo dos veces. —Feliz cumpleaños número ocho, Laura. ¿Tu amiga por siempre? —Mary. Una vez terminó de leer, James le preguntó a Laura. —Ahora tienes once, ¿no es cierto? Asumiendo que la carta tenía tres años de haber sido escrita, ese sería el único cálculo lógico. Laura respondió frunciendo el seño. —¡Qué grosero! Tratarme como alguna clase de viejita. ¡Cumplí ocho la semana pasada! —Fue solo una pregunta, lo siento. Entonces Mary realmente estaba viva, o al menos estaba viva hace tres años. El pensamiento hizo arder sus ojos con lágrimas tibias. —Pero, ella no dice nada sobre Silent Hill, al menos no en esta carta. —No lo entiendes, ¿verdad? Habló Laura como una profesora regañando a un estudiante torpe. —Ella dice que está en algún lugar hermoso y tranquilo, ¿no? Mary hablaba acerca de Silent Hill todo el tiempo. Incluso me mostró un montón de fotos. Ella siempre decía que quería regresar. Entonces por eso es que ella debe de estar aquí. —Eso solamente era razonamiento infantil. Esto era natural. A pesar de que ella pareciera madura para su edad, bajo todo eso, ella era todavía solo una niña. Para un adulto, un lugar hermoso y tranquilo implicaba un significado totalmente diferente. —Tengo otra carta. Si la ves, entonces entenderás. —¿Hay otra? ¿Dónde está? —Bueno. Laura frunció el ceño mientras revisaba su bolsillo. —Creo que la debo de haber tirado. —Laura. Estaba tratando de jugarle otro truco. —¿A dónde se fue? Antes de que James pudiera decir nada, Laura salió corriendo del restaurante dejándolo con la carta dirigida a ella. James se apresuró a tratar de agarrarla, pero ella había sido tragada por la oscuridad que llenaba el pasillo. Un lugar hermoso y tranquilo. Allí fue donde Mary dijo que estaría. Honestamente hablando, eso no podía significar ningún lugar más que el cielo. Laura cumplió ocho la semana pasada, pero eso es imposible. Mary supuestamente murió hace tres años, pero si lo que decía Laura era verdad, entonces ella debía de estar viva. Nada tenía sentido. Mary supuestamente estaba... —¡No sirve de nada! Era demasiado confuso para tener sentido. James regresó al cuarto 312 con pesados pasos, como si su desesperación se pegara a sus pies como plomo. Se rehusaba a reconocer la muerte de Mary. Si ella no murió hace tres años, ¿por qué no estaría san y salva ahora? Pero si no lo estaba, entonces todo su esfuerzo habría sido por nada. Eso no puede ser. James negaba con su cabeza en un esfuerzo de deshacerse de esos tristes pensamientos. El mensaje en el mapa del hotel estaba escrito con la letra de Mary. Ella vino aquí. Ella no murió en el hospital. Ella se mejoró y fue dada de alta. Eso encajaría perfectamente con lo que Laura dijo. Recordó la cinta en el bolsillo de su chaqueta. La cinta que él había olvidado que contenía recuerdos de todos esos años atrás. Tal vez había algo más que... Tal vez contenía otro mensaje de Mary. Tal vez luego del incidente que había dejado a Silent Hill en su estado actual, todo el personal y huéspedes habían tenido que evacuar. En la prisa por abandonar el pueblo, Mary podría haber sido forzada a dejar la cinta atrás. Ella podía haber grabado algo encima como en un intento de informarle a James dónde habían ido a refugiarse. Era una posibilidad razonable. Esa debe ser la razón, pensó James. Sus pasos se volvieron un poco más ligeros. Pero aún había una cosa que no encajaba. Laura. Si todo el bizarro fenómeno en Silent Hill era real, entonces, ¿cómo podía alguien tan joven como Laura vagar por las calles infestadas de esas cosas sin importarle el mundo? Habiendo llegado al cuarto 312, James introdujo la llave en la puerta. No importa que fuera la verdad. Él nunca lo sabría hasta no mirar la cinta. Esta debía contener al menos alguna de las respuestas. El cuarto 312 era una habitación de doble lujo. A pesar de no ser tan de lujo como una suite, era casi más de lo que ellos podían pagar con el salario de James. A diferencia de los oscuros corredores en el resto del hotel, la habitación 302 estaba muy bien iluminada por la suave y luz brillante que atravesaba de la neblina y que se vertía dentro a través de las ventanas ubicadas al sur. Cuando estuvo aquí con Mary, este cuarto parecía desbordarse con la deslumbrante luz del sol y se podía ver la resplandeciente superficie del lago Toluca justo enfrente de la ventana. Todo el cuarto se sentía como si perteneciera a un sueño. Ahora la luz muda hacía sentir al cuarto callado y sombrío. El televisor estaba ubicado en la pared del junto a las ventanas, con un sillón enfrente. James deslizó a la cinta de la videograbadora y se sentó en el sillón. Después de una ráfaga de chispurriante estática, el video comenzó a reproducirse. La pantalla mostraba una imagen de Mary. —¿Todavía estás filmando? —¡Vamos! —dijo Mary mientras caminaba en el frente de una de las ventanas del cuarto 312. Su cara estaba iluminada con una alegre sonrisa. Sentándose en una silla cercana, miró afuera de la ventana. —No sé por qué, pero simplemente me encanta aquí. Es tan tranquilo y calmado. Se dio la vuelta para mirar a la cámara. —¿Sabes qué oí en la farmacia? Dicen que toda esta área solía ser un lugar sagrado. Creo que puedo ver el por qué. Su expresión se tornó sentimental. —Es una pena que tengamos que irnos tan pronto. Se levantó de nuevo. —Por favor, prométeme que me traerás de vuelta algún día, James. Mientras hablaba, Mary rompió en un violento ataque de tos. Repentinamente la cámara se volvió un desorden, agitándose y poniéndose borrosa hasta que la imagen se perdió del todo. Con sus ojos aún pegados a la pantalla del televisor, James se dio cuenta de que estaba sollozando. Pero no eran lágrimas de gratitud al ver una imagen de su adorada esposa perdida. No eran lágrimas de consuelo o felicidad. Este torrente de lágrimas era como sangre brotando de un corazón herido, de una herida abierta derramando un negro diluvio de horribles recuerdos. Las imágenes en la pantalla se comenzaron a mezclar con las imágenes de su mente. Este es su hogar. El nido de amor de Mary y James. Las cortinas de las ventanas estaban cerradas. El cuarto estaba oscuro. Mary estaba acostada en su cama. Ella tosía dolorosamente. Miraba a Mary, parado junto a su cama. Acercándose le contemploró esas manos. Ella trata de gritar. Un ruido ahogado que apenas sale de su garganta. Su angustiosa tos se ha detenido. El único sonido con sus gritos ahogados. Su débil y frágil cuerpo deja de moverse. Él lleva su cuerpo sin vida en sus brazos. Enclavado en el sillón, James dejó salir un lamento desconsolado. La realidad era demasiado para resistir. Lo recordaba todo. No escuchó el sonido de la puerta abriéndose tras de sí. James estaba tan sumergido en su ablicción que era sordo la voz que lo llamaba. Laura entró al cuarto. Habló con una alegre voz. James, ahí estás. Cuando no estabas en el restaurante tuve que buscarte por todo el lugar. Se acercó para estar a su lado. Pero cuando miró su rostro, su expresión se tornó perpleja. James, ¿por qué lloras? ¿No encontraste a Mary? Laura. Mary. Mary no está aquí. James consiguió pronunciar palabras en voz baja. Mary no está más en ningún lugar de este mundo. ¿Qué dices? Está muerta. ¡Estás mintiendo! Es la verdad. ¿Murió porque estaba enferma? Susurró Laura. Las lágrimas se derramaban de sus ojos y rodaban por su rostro conmocionado. Parándose de la silla, James se agachó en una rodilla y miró a Laura a los ojos. No. Está muerta porque yo... Yo la maté. Por un momento, Laura solo pudo mirar a James con incredulidad. Sin advertencia, estiró su brazo hacia atrás y lo abofeteó en el rostro. James no hizo ningún movimiento para detenerla. ¡Idiota! ¿Por qué hiciste algo como eso? ¡La mataste! ¡Devuélvela! ¡Lo sabía! ¡Ella no te importaba! ¡Te odio, James! ¡Te odio! ¡Te odio! Le daba otro golpe con cada palabra. La respuesta de la fuerza de sus puños crecía con cada golpe. Habló con una pequeña voz débil. Mary estaba... Siempre estaba esperándote. Habiéndose quedado sin energía para gritar, colapsó en un incontrodeable sollozo. James puso gentilmente sus brazos alrededor de ella. Lo siento mucho. Yo... Mary... Ella... ¡Déjame ir! Laura se desprendió brillantemente de sus brazos. Corrió hacia la puerta mirando con furia nuevamente a James una última vez con sus ojos llenos de lágrimas y odios. Desapareciendo fuera y golpeando la puerta detrás de ella. Laura... Lo siento. Murmuró para sí mismo en el cuarto vacío. Al final, estaba agradecido por tener la oportunidad de decirle la verdad. Incluso si ella no lo comprendía enteramente. Ella era solo una niña. Este simplemente era un dolor demasiado grande para que ella lo llevara encima de un solo golpe. Un ruido comenzó a sonar en la radio de su bolsillo. Pero no era la estática que provenía de un monstruo acercándose. El bateador golpea. El corredor de segunda base se lanza por la tercera. De acuerdo con un reportaje emitido por la oficina del Censo durante la primera mitad de este año. La piel más suave que nunca le garantizamos que quedará satisfecha con... Era una tormenta de caóticas voces mezcladas. Un partido de béisbol, una estación de noticias y un comercial. Todos sonando sobrepuestos eventualmente en una única voz. La voz de una mujer sumergida. De entre la turbulencia. ¿James? ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Siempre he estado esperándote. ¿Por qué no vienes a verme? ¿Me odias? ¿Es por eso que no quieres casarte o encontrarte conmigo? James. Date prisa. ¿Estás perdido? Estoy muy cerca. Quiero volver a verte. ¿Puedes oírme? ¿James? Esa voz es de... James miró la radio con un silencio... De asombro. Podía oírla tan claramente. Era su voz. Me pregunto. ¿Todavía están tras de mí? ¿Incluso después de tanto tiempo? Pensaba Ángela mientras deambulaba por los oscurecidos pasillos del hotel. Siempre había sido perseguida por esas repulsivas criaturas. Esas feas figuras que parecían personificar los sucios deseos de los hombres. La empujaban al suelo e intentaban toda clase de actos indecentes. El pensar en estas cosas le hacía poner los pelos de punta. Pero las cosas que en serio le asustaban eran las que la habían perseguido todo el camino desde su pueblo natal. Seguramente ella era un criminal buscada. La policía debía estar buscándola ahora mismo. No había manera de que pudiera ser arrestada. ¿Cómo podía ser culpada por matarlos? Ellos recibieron exactamente lo que merecían. Mamá nunca me ayudó. Ella debía haber sabido. ¿Cómo podía no saber lo que estaba sucediendo con su propia hija? Ella sabía. Pretendía no saberlo. Yo solo hice lo que debía hacer. Fue en defensa propia. No podía soportarlo más. Dios me perdonará. No iré al infierno. Ellos sí. No me importa si arden por toda la eternidad. Se imaginó a su padre y a su hermano envueltos en llamas, gritando de dolor, suplicando el perdón que nunca recibirían. Ángela sonrió. Su suave carcajada resonó por la oscuridad. James finalmente decidió salir del cuarto 312, pero el mundo que le esperaba fuera de la puerta había cambiado completamente. El una vez opulento hotel estaba ahora cayéndose en pedazos. El estuco de las paredes estaba pelado y agritado. Una fina capa de polvo cubría los pisos y el techo estaba casi escondido detrás de una malla de pequeñas telarañas. Incluso el jardín trasero, el cual apenas podía ver a través de las mugrientes ventanas. Estaba descuidado y sin cortar. Había estado en la habitación del hotel solo por un corto tiempo. James descendió las escaleras y caminó por el corredor del segundo piso. Notó una figura grande aproximándose lentamente desde el fondo del pasillo. Al principio pensó que podría ser alguna clase de animal de cuatro patas, pero mientras se acercaba vio que era el mismo tipo de criatura que había atacado a Ángel en el laberinto. Estaba en la primera vez que había encontrado a un monstruo desde que había llegado al hotel Lakeview. La visión de la repulsiva criatura estaba bloqueando su camino. Hizo arder el temperamento de James. ¡Estúpida peste! ¡No tengo tiempo de lidiar contigo ahora! Si fuera como cualquiera otra de las criaturas, entonces matarlas sería fácil. Era su cantidad de munición lo que realmente le importaba. Aunque tenía todavía gran cantidad de balas en su bolsillo, no podía permitirse desperdiciarlas disparando al azar, como lo había hecho desde este punto. Si solo pudiera derribarlo de un solo tiro. Rápidamente se formuló un plan en la mente de James. Le dispararía al monstruo una vez. Si tenía suerte y moría, entonces no habría nada de qué preocuparse. Si la criatura vivía, era probable que estuviera lo suficientemente lastimada y débil como para correr alrededor de ella y escapar. El feo monstruo fusionado con la cama se arrastró hasta cerca de James, donde se agachó de una rodilla y cuidadosamente apuntó el rifle. Confiando en la escasa luz, puso su vista en lo que esperaba afuera de la cabeza de la criatura y jaló el gatillo. La criatura tartamudeó y dejó salir un horrible lamento cuando la bala rasgó su carne. Las piernas del monstruo se doblaron bajo él y se desformó hacia el piso. Sin embargo, aún temblaba y se movía. Parándose alrededor de él, James estaba a punto de romper a correr cuando de repente sintió el antebrazo del monstruo abrazar su tobillo. Un frío cadavérico subió hasta su espina. Con el repulsivo contacto de la fría mano viscosa, su rabia y frustración alcanzaron un punto de ebullición y James comenzó a patear brutalmente a la criatura en la cabeza con su pierna libre. ¡Demonios, quítate de encima! Girando rápidamente el rifle golpeó la culata en el brazo del monstruo una vez y otra vez. Finalmente, sus garras se soltaron y perdió el control. Emitió un suave cajido y su cuerpo se marchitó como un globo perdiendo el aire. Esta vez, en realidad estaba muerto. James se deslizó al piso agarrando aún fuertemente el ensangrentado rifle. Su respiración se hizo entrecortada y su corazón estaba latiendo fuertemente en su pecho. En el momento en el que el monstruo lo agarró, pensó que seguramente iba a morir. Luego de unos momentos, se obligó a sí mismo a levantarse con sus inestables pies y comenzó a andar rápidamente hacia adelante. Esa voz, la voz que salió de la radio. ¡Estoy justo aquí! Esa voz que aún resonaba en su corazón. Ella estaba viva, estaba en algún lugar del hotel. ¡Mary! ¿Mary va a morir? Está bromeando, ¿cierto? Lo siento mucho. Pero usted es un doctor, ¿no es así? Usted está para ayudar a la gente, supuestamente. No hay nada que pueda hacer. Por favor, cálmese. Como doctor le prometo hacer todo lo que pueda, sin embargo, un tratamiento eficaz para su condición aún no ha sido descubierto. ¿Y cuánto tiempo le queda? Es difícil decirlo con certeza. Podría ser tan pronto como seis meses, podrían ser tres años a partir de ahora. Simplemente no tenemos modo siquiera de empezar a discernir, o entender, o siquiera saber cuál es el... El tiempo que pudiera tener aún, Mary. Mientras deambulaba por los decadentes pasillos, aquella conversación que hacía hace tanto tiempo resurgió en la mente de James. Ese fue el momento en que había sido condenado a la desesperación. El final de su vida feliz, ciertamente era casi como si hubiera muerto ante su amada Mary. Atrapado en una muerte, en vida, que lo dejaba solamente con la envoltura de un alma. Y un corazón que no sentía nada más que un dolor infinito. Este solo empeoraba con cada día que debía ver a su esposa consumirse. Su frustración se remolinaba como una tormenta helada hasta que aumentaba una fría masa de furia. La búsqueda de James por Mary lo llevó a revisar cada cuarto de hotel uno por uno. Se adentró en cada cuarto desarreglado y lo examinó de principio a fin buscando en los baños, dentro de los armarios e incluso bajo las camas. Entre más se adentraba en el hotel, más devastado se volvían sus alrededores. Era como descender incluso más profundo en los abismos de una mente degenerada. La oscuridad se volvió más espesa ya que las lámparas que iluminaban los pasillos comenzaron a apagarse. El aire era tan pesado que se sentía difícil respirar. Era como si la atmósfera se hubiera solidificado en una barrera tratando de prevenir a James de continuar adelante. Mucho más problemático era el hecho de que los monstruos parecían estar acechando un gran número. Sus gritos gruñidos resonaban desde sus escondites y se mezclaban juntos en un espantoso coro. Todo el hotel se había teñido de demencia. Después de que terminó de revisar todos los cuartos del ala oeste, retornó al pasillo para darse cuenta de que de algún modo había dado vueltas hasta el ala este. Esta clase de extraño cambio de lugares no era nada nuevo. El extraño fenómeno solo captó su atención por un breve momento. Sin embargo, algo incluso más extraño ocurrió y James salió a lo que parecía ser un sótano. El corredor estaba inundado de agua turbia que le llegaba a la cintura buscando escapar del laberinto inundado. Cuando James entró en un espacioso bar, pasó por la cocina del bar, luego salió a un pasaje que llevaba a la puerta trasera del hotel. De acuerdo con sus cálculos, debería de estar yendo exactamente en la dirección contraria en la que venía. Si continuaba por el cuarto de calderas y el almacén, sería capaz de escalar de vuelta a la planta baja del ala este. Al abrir el último puerta, James vio una escalera justo como lo esperaba. Sin embargo, había algo diferente en la escena que debía estar frente a él. A diferencia del resto del sótano, no se podía hallar rastro de una sola gota de agua. No solamente estaba seco, sino que el aire de repente se había vuelto muy caliente. Estaba suficientemente iluminado, tanto que su linterna se había vuelto inútil. Caminando sobre el rellano, miró hacia arriba de las escaleras. Había un incendio. Lenguas rojas danzantes de llamas lamiendo las paredes y el techo, y lentamente esparciéndose bajo los escalones. Pudo notar las sombras de dos cuerpos clavados a la pared. Un hombre de mediana edad y un hombre joven. A pesar de que ellos colgaban en medio de las llamas, su piel estaba completamente libre de quemaduras. De hecho, parecía como si los dos estuvieran vivos. La escena trajo a su mente la imagen de pecadores siendo torturados en las llamas del infierno. Una persona estaba descendiendo lentamente a la interminable escalera, como un mensajero bajando del cielo. Sin embargo, se sentía más como si el mundo se hubiera puesto al revés. Una vez la persona emergió del negro abismo, era Ángela. La brisa despertada por las llamas levantaba su cabello en un modo que parecía casi místico. Su rostro iluminado estaba lleno de emoción, pero también teñido de tristeza absoluta. —Mamá, finalmente te encontré. Tú eres la única que queda. Tal vez ahora por fin puedas ser feliz —dijo Ángela mientras se acercaba a James. Involuntariamente James dio un cauteloso paso atrás. —¿Por qué estás huyendo? Con una gentil pero claramente transformada sonrisa, Ángela se acercó y tocó la mejilla de James. De repente se congeló. —¿Tú no eres, mamá? Rápidamente abartó sus manos y retrocedió varios pasos como si estuviera asustada de él. —James, eres tú. Su rostro denotaba vergüenza, pero su voz estaba llena de disgusto y decepción. —Supongo que no has encontrado a tu madre aún, ¿o sí? —preguntó James. Se sentía increíblemente extraño estar sosteniendo una conversación casual mientras estaban parados en medio de un fuego ardiente. Pero a él ya no le importaba. El brote tan repentino, el hecho de que las llamas no se hubieran propagado más allá de este cuarto, el hecho de que las llamas ni siquiera afectaran a Ángela, era algo tan horriblemente extraño. Él estaba comenzando a notar que tan antinaturalmente era toda la situación. Esta era solo otra proyección de la mente, una vívida ilusión enmascarándose como la realidad, la ilusión de Ángela. Su rostro se tornó grave. Ángela respondió como si ella estuviera hablando consigo misma, comenzando a sacar todo el odio que tenía acumulado en su corazón. Mamá lo sabía todo, ¿no es así? Las cosas que mi padre y mi hermano me hacían todas las noches. Pero aún pretendía no notarlo. Finalmente comenzando a entender toda la extensión del dolor de Ángela, James continuó escuchando en silencio. Entonces, yo me fui a buscar a mamá, luego de que ella dejara a papá y huyera de casa. Lágrimas comenzaron a correr bajo el rostro de Ángela. No eran lágrimas de nostalgia por su querida madre, eran lágrimas amargas de frustración, las lágrimas de alguien que había sido dejada completamente sola y quien solo deseaba venganza por todo el maltrato. Ya me encargué de papá y de mi hermano también, anunció alegremente mientras sollozaba. Me encargué de ambos con aquel cuchillo. Estaba hablando acerca del cuchillo que había dejado en la habitación del espejo en los apartamentos de Woodside. Ese era el arma que usó para llevar a cabo su crimen. Ángela, creo que necesitas perdonarlos. No solo a ellos, sino a ti misma también. Hipócrita, ¿cómo te atreves a decir algo así? Ángela miró a James tan intensamente que el fuego parecía más brillante. ¿Qué me dices de ti? ¿Me perdonarás? ¿Me salvarás? ¿Me protegerás para siempre? ¿Me dirás que me amas? James no se atrevió a hacer responder. Su silencio se encontró con otro duro ataque verbal. ¿Lo ves? Lo sabía. Eres solo otra persona arrastrada a este pueblo a podrirse por sus pecados. ¿Y crees que puedes sermonearme sobre perdón? No me hagas reír. Ángela le dio la espalda y comenzó a subir las escaleras. Se detuvo como si de pronto se hubiera cortado de algo. Miró sobre su hombro y dijo. Quiero mi cuchillo de vuelta. James miró a Ángela como si pudiera descubrir sus verdaderas intenciones solo con mirarla. Negó con su cabeza. No puedo, no puedo hacer eso. No lo tengo. Ángela volvió a mirarlo. Sus ojos estaban llenos de sospechas. ¿Estás seguro de que no lo estás guardando para ti mismo? No, yo no querría nunca suicidarme. Con esta respuesta, Ángela dio un profundo suspiro. James había esperado leer los pensamientos de Ángela, pero parecía en vez de eso que ella había sido vista a través de los suyos. Ella veía algo que James mismo ni siquiera se había enterado. Ángela se fue. Su suave risa resonó tras de ella. Ella fue a buscar su tumba. Las llamas aumentaban y se movían fuera de control. El inaguantable calor forzó a James a volver al pasillo inundado. Huyó del infierno ardiente y de las duras palabras de Ángela. Con curiosidad abrió la puerta cuidadosamente. James regresó al escape de fuego solo para encontrar que las llamas habían desvanecido completamente. No había el más mínimo rastro de daños hechos por el fuego en ninguna parte. Incluso, los dos hombres torturados habían desaparecido. Esa era la prueba que revelaba que todo era una ilusión, pero entonces, ¿significaba eso que la apariencia del hotel desolado era una ilusión también? ¿Nada más que una apariencia falsa? James subió la escalera llena de escombros y se dirigió al primer piso del edificio oeste. Cada puerta del levantado pasillo estaba cerrada. Solo había una opción. Seguí caminando hasta que encontrara una salida. Al final del corredor había una puerta abierta que llevaba a un nuevo pasillo. Con la diferencia de que este piso y paredes estaban hechos enteramente de rejas alambradas. Bajo el piso, numerosos monstruos se arrastraban inquietamente. Con un corazón tan vacío, no podía sentir más miedo. James atravesó el pasillo como si fuera un paseo, disparando hacia abajo a los monstruos uno por uno hasta que hubo agotado el suministro de balas que había recogido en el depósito del sótano. Al final del pasillo quedaba aún otro cuarto. James se paró enfrente a la puerta, sintiendo una pesadez antinatural en el aire. Se sentía como si una fuerte resistencia estuviera viniendo del otro lado de la puerta metálica, como si el cuarto mismo no quisiera que entrara. Esta es la última parada. Susurró James mientras empujaba la puerta, la cual abrió a regañadientes con un chirrido fuerte. El vestúbulo del primer piso se presentaba ante sus ojos. Solo que esta vez ninguno de los escenarios familiares estaba presente. Los sofás, las mesas, la cafetería, incluso el escritorio de enfrente, todo había desaparecido. Estaba vacío y descubierto como una excesivamente grande celda de prisión. La única parte del vestíbulo que permanecía era la gran escalera que se extendía hacia el segundo piso. En la cima de la escalera, James podía ver a una mujer. Parecía estar parada, de cabeza, o más bien, colgando hacia el piso. Hacia abajo. Parecía como si estuviera a punto de ser crucificada. Parado a su lado estaba el verdugo, un hombre enorme blandiendo una igualmente enorme lanza. La criatura con cabeza piramidal. James se dio cuenta con un sentimiento de desesperación de que había no uno, sino dos de esas cosas. Cada uno parado sombríamente en un lugar opuesto del rellano. ¡James! La mujer gritó con una desesperación en su voz, llena también de terror. Era María, pidiendo ayuda, suplicando por su vida, la cual debió de haber terminado dos veces anteriormente. No había nada que pudiera hacer. Batiendo su cabeza lentamente, James habló con una voz agobiada por el dolor. ¡Deténganse! ¡Sólo, sólo paren! ¡Paren esta interminable tortura! Por fin, finalmente entendió. Estas anormalidades no eran ni caóticas ni aleatorias. La verdadera razón de que los monstruos continuaran bloqueando su camino era todo de acuerdo a la voluntad de alguien. Pero, él había sabido esto desde el principio. Sólo que no se había permitido a sí mismo admitirlo. Había estado aferrándose a una única esperanza, el deseo de olvidar la realidad, incluso si esto significaba sellar todos esos desagradables recuerdos. Sin embargo, James no estaba creando todo por sí mismo. Por su propia voluntad, había permitido al pueblo de Silent Hill ayudar a construir la ilusión. El lugar era un cómplice. Era la razón de que hubiera sido invitado. Llamado a este pueblo al igual que a Eddie y a Angela. En realidad todos eran iguales, compañeros pecadores, todos atrapados en sus propias pesadillas hechas por ellos mismos. Se los ruego, solo deténganse, por favor. La sincera súplica de James se encontró con un grito ensordecedor. Los gritos de dolor de María resonaron por el vestíbulo vacío, mientras las lanzas de los monstruos atravesaban su cuerpo. —¡Ya paren! Gritó James, agarrando su cabeza entre sus manos. Pronto colapsó de rodillas impotente. Vio a los monstruos verdugos y antes de darse cuenta lo estaban... Lo estaban rodeando por los costados, esperando a deshacerse del próximo criminal sentenciado. —Yo era débil —dijo James suavemente. —Es por eso que desee que existieran. Se dio vuelta hacia los monstruos que se avecinaban. —Yo necesitaba a alguien que me castigara por mis crímenes. Pero ya no los necesito. Sacudió su cabeza y más confiado comenzó a creer en sus palabras. —Ahora lo entiendo. ¡Tengo que poner fin a esto yo mismo! Agarrándose de su rifle, se puso de pie, con la ligera sonrisa de alguien que ha descubierto una gran verdad. James disparó a los Pyramid Head. Las criaturas sin brazos fueron creadas de los sentimientos de... confinamiento. Los monstruos maniquís, sus cuerpos hechos de dos partes de piernas, habían nacido de mi lujuria. Los monstruos que se arrastraban al suelo, se originaron de un deseo de escapar. Estas cosas fueron todas producidas por mi subconsciente, de la oscuridad de mi corazón. Solo son todas las ilusiones que los extraños poderes de este pueblo, de este maldito pueblo, quisieron realidad. Bueno, no completamente realidad. Me pregunto incluso si alguien puede ver estas cosas. Tal vez solo son aquellas cosas, oscuridad, mi interior encajada en este maldito pueblo, en Silent Hill, quienes tienen que enfrentar estos horrores. Y como cada persona tiene una diferente clase de maldad, carcomiéndola por dentro. Pero no necesariamente todos van a ver las mismas cosas. No hay manera de saber qué clase de monstruos tuvo que afrontar Eddie, pero el extraño monstruo de la cama era más probable que fuera sacado de las pesadillas de Ángela. Tal vez los dos cargamos una clase de similar oscuridad en nosotros, permitiendo beber e incluso ser atacado por la misma clase de criatura. Eso también explicaría el fuego fantasma. No es sorprendente que Laura siempre pareciera tan calmada. La razón por la que ella pudiera deambular a través de un pueblo infestado de estas cosas sin preocuparse es porque su corazón es puro. Ella no lleva oscuridad, así que es probable que ella no pueda ver nada más que un pueblo vacío. Laura, lo lamento. Maté a la mujer que amaba y te quité a tu mejor amiga. James continuó disparando una granizada de balas a los dos Pyramid Head. Él resolvería esto por su cuenta. Estaba listo para deshacerse de los verdugos que él mismo había creado. Disparó sin detenerse, sin pensar en cuánta munición estaba usando. No había manera de ganar. Desde el comienzo mismo, James sabía que estos monstruos eran imposibles de derrotar. Había fallado en matar a esta criatura tantas veces antes porque sería capaz de hacerlo ahora. Pero él aceptó calmadamente este hecho. Lo realmente importante era que se mantenía firme y luchando cara a cara contra sus miedos para escapar del estigma de cobarde incluso si esto significaba la muerte. Los movimientos de la escritura eran lentos mientras ellos implacablemente perseguían a James. Él esquivaba las estocadas de sus lanzas y aprovechaba cada oportunidad que tenía para tratar de guarecerse de ellos golpeándolos con el cañón de su rifle. Como estos monstruos eran producto de una ilusión, cosas que existían solo en la mente de James, entonces tal vez había una manera de influenciar sus movimientos. Hasta este punto habían sido fortalecidos alimentándose de su temor y actitud débil codependiente. Ahora que estas debilidades habían ido, los monstruos habían sido reducidos al mismo nivel que cualquiera otro de otros monstruos. Eran vulnerables. Sin embargo, todavía tenían la ventaja de sus músculos de acero y de su fuerza descomunal. Sus cuerpos estremecían con el impacto de cada bala, pero nunca se detenían. Al momento siguiente, la batalla por fin había terminado. James había disparado la última bala de su rifle. Sabía que tenía aún más balas en su bolsillo, pero mientras los monstruos se acercaban cada vez más, se volvió claro que no habría tiempo para recargar. Sin notarlo, había llevado a sus perseguidores a una esquina tras él. Caminaban con una deliberación que parecían estar moviéndose en cámara lenta hacia la inevitable confrontación final. Entonces, esto es... Una amarga sonrisa vino al rostro de James. Se paró sin dudarlo al alcance de la gigantesca lanza. Sus ojos se fijaron en las apiladas puntas. Bien, ¡mátenme! ¡Ya vamos, mátenme, bastardos! Los monstruos dejaron de moverse. Se dieron vuelta el uno hacia el otro. Cada uno levantó su propio casco y cada punta de esfuerzo lanza en el cuello del otro. Inclinados sobre los mangos de madera como pilares de soporte, las criaturas cayeron completamente inmóviles. James frunció el ceño y cautelosamente se acercó más. Lentamente estiró su mano y la colocó en el rostro más cercano, que estaba tan frío como una roca dura. Los monstruos de Pyramid Head se habían petrificado y ahora estaban solo como estatuas, como monumentos a los restos de una pesadilla. En ese momento exacto, como en respuesta, la carta original de Mary desapareció de su bolsillo. No había señales del cuerpo de María en la cima de la gran escalera. Había esperado tanto. James pasó del vestíbulo a la recepción. Su estado se había deteriorado aún más. Carbonizado por un gran incendio, con negras cicatrices atravesando lo que alguna vez había sido un hermoso hotel. El único camino disponible era por la entrada principal del frente. Sin embargo, cuando James abrió la puerta, no vio ni la niebla, ni el lago, sino en vez de eso, un nuevo pasillo que se extendía hacia adelante. Parecía continuar sin fin. Podía oír una voz. Era la voz de Mary. Un recuerdo sellado que había sido liberado llegó a los oídos de James. ¿Qué quieres? ¿Me trajiste flores? Son tan adorables. Las trajiste solo para herirme. ¡Lárgate! Cuando vi por primera vez mi rostro en el espejo estaba asqueada. Entre la enfermedad y las drogas me veía como un monstruo. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué no te vas? No soy útil para nadie. Pronto estaré muerta de todos modos. ¿Por qué esperar? Tal vez sea más fácil si ellos simplemente me matan y ya. Supongo que los doctores están haciendo una buena ganancia conmigo. Tal vez por eso me mantienen viva. ¿Todavía estás aquí, James? James, ¡lárgate! ¿Me oíste? No vuelvas aquí nunca más. Su despiadada diatriba continuaba. Hubo una pequeña pausa seguida del sonido de una puerta cerrada de un golpe. Mientras comenzaba a llorar, Mary habló en una voz muy débil. James, espera. No te vayas. Por favor, no me dejes. No quise decir ninguna de esas cosas. Por favor, dime que todo estará bien. No quiero morir. Ayúdame, James, por favor. Para ese tiempo, Mary había sido debilitada por su constante lucha contra su enfermedad. Por la medicación y el tratamiento con radiación, su brillante cabello, su piel fresca, todos los rastros de su pasada belleza se habían ido así a tiempo. En ese punto, ella incluso comenzó a perderse también a sí misma. La tranquila mujer, quien fue una vez tan amable y discreta, se volvía amarga y enojada. Gritaba abusivamente todas sus palabras que se tornaban en odiosas maldiciones que golpeaban su pecho como agujas. Era más de lo que James podía soportar. Era una visión tan penosa, mirar su corazón volverse horrible mientras ella se marchitaba. La hermosa y gentil alma de la que él se había enamorado se había ido del mundo. Fue por eso que él... Más recuerdos miserables aparecían. No podía soportar verla sufrir. Fue por eso que tuvo que terminarlo con sus propias manos. Como llegando al final de una peregrin... Como llegando al final de una peregrinación, pasó a través de una última puerta cuando la abrió. Una ola de niebla se derramó por el pasillo. Al otro lado, solo se podía ver la orilla del agua a través de la niebla. Sintí una alarmante y extraña presencia. Por la niebla yacía el verdadero demonio que se escondía en Silent Hill. Una oxidada escalera de hierro se extendía arriba hasta que se desvanecía en el blanco cielo. Se veía como una escalera de incendios llevando al techo del hotel. Él sabía que debía escalarla. No podía importarle menos si ésta guiaba... a Dios o al diablo. Una mujer estaba esperándolo en la cima del desmoronado techo. Solo podía verla por detrás ya que estaba parada en una ventana mirando al mundo de debajo. Llevaba el pelo del mismo modo que su esposa cuando aún estaba viva. ¿Mary? Con el sonido de la voz de James la mujer se dio vuelta lentamente. De repente estalló en una risa burlona. ¿Por qué no puedes entender bien los hechos? Mary está muerta, ¿recuerdas? Tú la mataste. Ella ya no está más aquí. Mientras miraba a la mujer James puso una triste y solitaria sonrisa. Ya es suficiente. ¿Qué? Ya puedes dejar de actuar. ¿De qué estás hablando? No tienes que fingir más que eres Mary. Soy María y me dejas. Estaré a tu lado para siempre. Nunca te gritaré y nunca seré una carga para ti. ¿No es lo que quieres, James? Ahora lo recuerdo todo. No eres Mary y tampoco eres María. María, desde el comienzo tú nunca has existido. Mentiroso. Yo existo. Estoy parada justo enfrente tuyo. Yo estaré contigo siempre. El odio deformaba su rostro y la ira turnó su cuerpo hasta que se hubo transformado completamente en una criatura horripilante. ¿Era esta otra ilusión? ¿O era la verdadera forma de María? Tenía la apariencia de un humano pegada a un marco rectangular metálico en forma de cama, muy parecido a como había estado Mary durante su enfermedad. Estaba suspendida de cabeza de un modo fuertemente parecido a una crucifixión. Otra cosa que le recordó el horrible sufrimiento de su esposa. Incluso en esta espantosa forma su cara, la cara de Mary todavía era joven y bella, como una flor floreciendo entre los restos carbonizados. La monstruosa mujer habló en una seductora y a una adorable voz. James, ¿por qué no borras todos esos dolorosos recuerdos? Borrar todos tus recuerdos y reemplazarlos conmigo. Ese era tu único deseo, ¿no es así? Olvida el pasado desagradable y entonces podrás vivir en el mundo de tus sueños. ¡Nunca te dejaré tener de vuelta a tu Mary! Eran los pensamientos sobre su difunta esposa, los que habían traído al demonio de Mary a la existencia. ¿Planea matarme ahora? ¿Pero no significaría eso que ella desaparecía también? Igual que los monstruos de Pyramid Head. O tal vez, tal vez ella realmente existe con su propia personalidad. Tal vez ella está tan consumida por los celos y el odio que tratarme de matar en alguna clase de amor de mente es su única escapatoria. María estaba e intentaba desaparecer junto con James en un suicidio o homicidio. James dejó esos pensamientos de lado. El cargador de su rifle contenía un gran total de dos balas restantes, los cuales habían estado cargados poco tiempo después de la batalla con los dos monstruos Pyramid. Sin embargo, a pesar de que había cambiado a un demonio, a pesar de que ya no era realmente la mujer que amaba, él no se atrevió a disparar. Ella había sido su guía mientras recorrían las calles del pueblo. Ella había sido una cara sonriente que aliviaba su soledad. Incluso ahora, él solo ver su cara igual a la de Mary sanaba su corazón. James estaba perdido, pero estaba obligado a correr y evitar al monstruo que lo atacaba. El repulsivo monstruo con una cara resplandeciente como la de la Virgen María flotaba libremente por el aire. El techo abierto le permitía tener pleno espacio para moverse. Las afiladas garras que se extendían de las puntas de sus dedos estaban dentadas como ranuras muertas y los bordes de su jaula de metal eran como cuchillos. Con esto se atacaba sin cesar con las pésimas mismas clases de furia obsesiva de una mujer locamente enamorada. ¿Pero era verdadero? ¿Era odio o amor? ¿Estaba María realmente actuando por su propia voluntad? James dudó mientras la sospecha comenzaba a crecer en su mente. Técnicamente se estaba enfrentando a sí mismo ya que María había nacido de su subconsciente. Eso significaba que María era solo otra forma de sí mismo su amor y sus celos. Eran solo excusas hábilmente disfrazadas que él había inventado para engañarse a sí mismo. Pero él era él el que quería morir. Pero también le tenía miedo a la muerte y necesitaba a alguien que lo matara. Esta era su vil petición que había convertido a María en un demonio. ¿Soy tan cobarda que necesito a alguien más que me mate? ¡Qué patético, James! Se reía de sí mismo. Dejó de correr y dio la cara a la criatura levantando su rifle y apuntó al demonio a María. Tú no eres Mary. Eres solo una retorcida ilusión que desearía poder ser Mary. Fuiste creada porque me rehusí a ver la verdad. Y es por eso que yo María esto es por ti para destruir tu forma distorsionada y traer de vuelta a la verdadera Mary. Con estos pensamientos recorriendo por su mente James jaló el gatillo. La bala atravesó su pecho mandando una ráfaga de sangre que danzó por el aire. Ella dejó salir un grito que sonó casi como un canto. Hubo un ruido sordo cuando el monstruo cayó al suelo. James murmuró María mientras yacía indefensa en el piso. James se veía igual que Mary cuando ella en una mezcla de fantasía y recuerdos James sacó la mano de su esposa postrada en una cama. Mary lo lamento mucho te perdono dijo Mary con una gentil sonrisa apareciendo en su rostro pálido. Dije que quería morir yo solo quería que el dolor terminara yo no quería verte sufrir más por eso yo no no esa no es la verdad también dijiste que no querías morirte la verdad es que una parte de mí te odiaba pensé que mi vida sería más fácil si tú ya no estuvieras me mataste y estás sufriendo por eso esa es tu penitencia James los párpados de María se cerraron su último aliento escapó con una suave brisa James recordaba es cierto después de que te extrangulé yo te levanté de la cama y te llevaste el auto eso fue hace unos días así es Laura dejó salir ajá Laura dejó salir con una encantadora exclamación no puedo creer que me perdiera en un estúpido lugar como este Laura recogió la carta de Mary la cual había estado tirada junto a la pata del piano todo el tiempo debió haberse deslizado fuera del bolsillo de su falda cuando estaba tocando hace rato era una de las dos cartas que había robado del casillero de la enfermera a Rachel esta estaba dirigida a James James había huido con la que estaba dirigida a Laura no importa dónde buscara no había sido capaz de encontrar el lugar al que se había ido ese idiota que no sabe que no se supone que tomes las cosas que no pertenecen a ti mismo dijo Laura olvidándose completamente de sus propias acciones de robo ¿a dónde te fuiste James? a pesar de que ella todavía estaba irritada se dio cuenta de que ya no estaba enojada cuando James le dijo la verdad sobre Mary había sido completamente impactada pero entre más lo pensaba más sonaba su convención como algo que diría un adulto para quedar como un trágico héroe su profesor del orfanato era así también diciendo cosas como realmente siento como si fuera mi culpa que esa pobre niña hubiera caído enferma pero es tan duro para nosotros arreglarnosla con tan poco dinero queremos amarlos y cuidarlos a todos pero con esa pesada carga de trabajo las cosas pasan lo que Laura no podía entender era por qué un asesino lloraría como lo hizo James todos los hombres malos que veía en la televisión y toda la gente malvada que conocía en la vida real estaría feliz y sonriendo luego de hacer algo tan terrible pero James no era como esas personas en absoluto si no pensabas que Mary estaba en el hotel ¿por qué viniste aquí en primer lugar? bien, entonces yo también me iré no hay nada más que ver por aquí de todas formas y estoy harta de esperar a Eddie ese perezoso apuesto que me tendré esperando para siempre cuando Laura salió por la entrada principal del hotel caminó por la orilla del lago pensando que tal vez ella sería capaz de encontrar a Mary Mary he vuelto sonrió James había dejado el hotel y regresó todo el camino hasta el paradero junto a la autopista donde ella lo estaba esperando ella siempre había estado esperando aquí en el auto lo lamento probablemente está muy apretado allí abrió el baúl de su auto estacionado levantó el cuervo acurrucado de Mary y lo colocó en el puesto del pasajero mientras subía al asiento del pasajero la hablaba ella estaba callada descansando dentro de un sueño del que nunca despertaría Mary ahora lo recuerdo todo la verdadera razón por la que vine a este pueblo me pregunto de qué estaba tan asustado como si hubiera algo en este mundo que pudiera ser más aterrador que perderte arrancó el motor y pisó el acerelador ahora finalmente podremos estar juntos solos nosotros dos mirando fijamente el agua envuelto en niebla de frente James mantuvo su pie presionado el pedal de la gasolina la sonrisa nunca dejó su rostro descansando en un prado junto a la orilla del lago la hora puso la carta de Mary en el suelo enfrente de ella era la dirigida James la había leído muchas veces antes pero siempre que pensaba en Mary la mujer que había amado como su madre y que extrañaba tanto le traía una pequeña sensación de alivio así que volvió a leer la carta en mis sueños más inquietos veo ese pueblo Silent Hill prometiste que me llevarías algún día pero por mi culpa nunca pudiste hacerlo bueno ahora estoy sola allí en nuestro lugar especial esperándote esperando a que vengas a verme pero nunca vienes entonces espero atrapada en mi aislamiento de soledad y dolor sé que te he hecho una cosa terrible algo que nunca vas a perdonarme quisiera poder cambiar eso pero no puedo me siento tan fea y patética tirada aquí esperándote todos los días miro las grietas del techo y todo lo que puedo pensar es en qué tan injusto es todo esto el doctor vino hoy dijo que me podía ir a casa por un corto tiempo no es que me esté mejorando es sólo que esta puede ser mi última oportunidad creo que sabes a qué me refiero a pesar de eso estoy contenta de volver a casa te he extrañado terriblemente pero estoy asustada James estoy asustada de que en realidad no quieras que vuelva a casa cada vez que vienes a verme me doy cuenta de lo difícil que es esto para ti no sé si tú me odias o me tienes lástima o tal vez sólo te doy asco lo siento por eso cuando apenas supe que iba a morir yo simplemente no quería aceptarlo estaba tan enojada todo el tiempo y arremetía contra todos los que me amaban especialmente tú James es por eso que entiendo que si tú me odias pero quiero que sepas esto siempre te amaré aunque nuestra vida tenga que terminar así yo de todas formas no la cambiaría por nada en el mundo vivimos unos años maravillosos juntos bueno esta carta se ha vuelto demasiado larga así que diré adiós le dije a la enfermera que te diera esta carta cuando me hubiera ido eso significa que cuando leas esto yo ya estaré muerta no puedo pedirte que me recuerdes pero puedo soportar que me olvides estos últimos años desde que me enfermé lo siento mucho por lo que te hice lo que nos hice me has dado tanto y yo no he sido capaz de devolverte ni una sola cosa es por eso que quiero que ahora vivas tu vida haz lo mejor para ti James James me hiciste feliz te ama Mary al comenzar al huirse el auto lentamente en el fondo del lago James acercó a su esposa suave y gentilmente hacia él su deseo finalmente se había hecho realidad estarían juntos y ahora tenían una eternidad para disfrutar de su merecida felicidad de su Gracias. Gracias. Gracias.